Y en otra de motociclistas en pleno centro de Guadalajara, uno más resultó lesionado. Un motociclista resultó seriamente lesionado con una probable fractura en las costillas tras un accidente que ocurrió en la zona centro de Guadalajara. Los hechos se suscitaron en el cruce de Leandro Valle y Avenida 8 de Julio. En el lugar, testigos reportaron que al circular exceso de velocidad, el motociclista ignoró el rojo del semáforo, impactándose contra la parte frontal derecha de la camioneta que era conducida por una mujer. El impacto fue directo al pecho del motociclista, causando lesiones severas. Un testigo relató que al intentar usar el celular del herido para llamar a sus familiares, descubrió que el dispositivo estaba completamente destruido por el golpe. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron de inmediato la emergencia, proporcionando primeros auxilios al lesionado, quien experimentaba un dolor agudo mientras yacía en el suelo. Tras estabilizarlo en la escena, el motociclista fue trasladado a los puestos de socorro de la Cruz Roja en el Parque Morelos para descartar otras fracturas y recibir atención oportuna. Al mismo tiempo, autoridades viales acudieron al lugar para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.